Buenas a todos, soy Darnest Wardog y os traigo mis mejores momentos con tanques ya en su volumen 4. Veo un punto de naranja ahí a la derecha. Ciro el cañón, sigue ahí, como lo veis ahí escondido y eliminado. Waffle Quaster, eliminado. Ahí, un amigo tumbado, me atropea. Estaba marcando con el Javelin, y lo atropella. Arco de marco. Y veo, puta, puta, otro enemigo muerto. Ahí estoy de nuevo enemigo, dos cañonazos, uno a otro. Va a atropello y ya. Acabamos la partida. Arco de marco. Arco de marco. Eliminado. Y vehículo destruido también. Ahí. Va a atropello y salvo a la partida. Venga, eliminado. La prenda. La prenda. Acabamos y se acaba la partida. Venga, hay un vehículo. Le pido un cañonazo. Tengo uno aquí al lado. Veis que hay un vehículo. Venga, conductor. El vehículo eliminado también. Venga, hay un tanque. Es el primero. Incapacitado. Venga, nada más. Venga. 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 Hay otro enemigo que quiere dispararme muerto. Doctor Liendres. Ahí. 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 Y bueno. Vamos a salir de ahí. Disparo un cañonazo. Fallo. Pongo el térmico. Y muerto. Entonces, aquí hay uno en la esquina. Pensará que no lo veo. Y van a tener el sensor. Por lo que hago. A la entrada de los tanques que llevan el sensor que vamos. Fregues ahí con menos de para vez. Pero te ve. Te ve. ¿No veis ahí un ejército ahí en el medio entre los contenedores? Ahí esta, venga, eliminado. Vamos al dios. Venga, vamos a dar temas. Aquí, punto naranja, aquí escondido en la casa. Como veis en el programa. Dispara un smoke, pero bueno. Lo eliminamos. Tanque, 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 tanque. Venga, pum. Muerte. Ni me ha visto. Venga, ahí. Rigo incapacitado. Lo cargo, me lanzan el smoke. Pobre RPG y bueno. Lo tiro de Terán. Están cerrándolos en el destacamento. Y bueno. Le tiro cañonazo. Ahora viene un rico enmigo. Tumba. Le disparo, le tiro, lo incapacito. Venga. 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 Se lo estarán reparando. Venga. Un poco de brazo. Muerte. En este caso. Ahí. Pum. Estaba en la torreta Fox Terry. Lo que hace. Bueno. Aquí hay desierto de vándar. Más ve que unos enemigos por ahí. Se monta el incapacito del vehículo. Se baja. Lo mato. Y vamos a... Morar con el vehículo. Me he venido aquí. A ver. Lo atropella. Se me cruza. Y lo atropella. Y lo atropella. El tanque. Un malo. Cañonazo. Cañonazo. Otro cañonazo. Empuja. Otro cañonazo. Falta poco. Ya. Lo cargo. Los cañonazos míos. Y el mecánico que le ha dado con el soplete. Otro cañonazo. Cambio. Hay uno arriba en B. Mira. Subo un poquito. Pum. Muerto. Como cae. No salto el tío. Que buena. Pum. Venga. Venga. Un tanque. Nueva. Capacitado. Incapacitado. Venga. Norte. Venga. Hay enemigos ahí arriba. Y. El final. Tiro humo. Me están marcando. Y bueno. A ver si hay el tío por ahí arriba o que. Esta aquí es la bandera. Voy a darme la vuelta por ahí. Camión. Pum. Eliminado. Me van a fijar. Crisney me fijan el helicóptero. Pum. Lanzo el cañonazo. Eliminado. Y venga. Eliminado. Acabo de avistar un tanque amigo. Venga. Hay un tanque. Me van a fijar a tomar Crisney. Yo ahí. Crisney. Cargo. Y. Pum. Serpiente. Splashy. Muerto. Y bueno. Aquí. Helicóptero aliado. Fanático. Y mira. Le enviñé. Estaba aquí peleando alguno del equipo y. Decidí cargarlo con todo lo que se movía. Otro helicóptero. Y este es enemigo. Me lo marca. Y me lo cargo. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Ya sabéis suscribiros al canal. Like. Favoritos. Venga. Hasta luego.